Hola amigos, esto es Godiamaster, su canal de Pokémon Master Estamos de nuevo acá en el canal para jugar una nueva vez Lo que viene siendo Azelf, la más difícil de Azelf Pero lo vamos a hacer con este equipo Vamos a estarle echando un vistazo a ver que tal funciona esa mina Yo la tengo ex, sin embargo realmente Lo que explota su potencial es la tercera repetición En mi caso nada más lo tengo con dos repeticiones Así que obviamente el ex lo que me va a dar es un poquito ahí de apoyo Sin embargo, como les digo en el tablero 3 Tenemos de repente casillas de movimiento compi Que nos pueden ir genial También pueden ir casillas por ahí de ultra vínculo También tiene por ahí un condensador Son cosas que obviamente hacen una diferencia bastante grande Entre los tableros 2 y tableros 3 Igualmente les voy a estar mostrando el tablero que yo voy a utilizar De esa mina en dos repeticiones Tengo por acá a Lilia de Tempora que es genial Ya ustedes van a ver que tal su desempeño Y eso que ahora tengo una sola repetición Y vamos a tener a Blastoise que obviamente va a ser el soporte De nuestro equipo para que les peguen a él Le van a estar pegando a él Sin embargo, vamos a tratar de sacarle bastante provecho A lo que viene siendo Lilia con su evasión Ok, muy importante que en este caso me traigo a Blastoise Porque sube la defensa física Obviamente, esa mina pues es bastante frágil Así que sí, me van a pegar un movimiento compi Pero lo vamos a soportar Ok, díganme que tal les parece este nuevo layout Y este cambio de lado Normalmente esto ya es Imagínense que está tan loco Que yo hago esto Porque normalmente de este lado tengo el teléfono Pero ahora lo tengo de este lado Pero fíjense que tal les parece este cambio de lado Ah, súper loco Suscríbanse al canal Y ok Ok, fíjense muy bien Vamos a ver los tableros Ahora los tienen por acá arriba Fíjense muy bien que Ribbonbee Nada más tiene una sola repetición Así que tampoco es que Ah, la cosa loca Pero Ribbonbee a una sola repetición Repetición Pues de una vez tiene directo múltiple Recupera puntos de movimiento Tiene recupera puntos de movimiento Para la barra de movimiento Y aparte también tiene recupera puntos de movimiento Para Felizalo el año nuevo Es decir, todo lo útil de Ribbonbee Lo tiene de una vez para recuperar puntos de movimiento Así que está genial Por el lado de esa mina Que es lo que les estaba comentando Tengo mucha potencia para el zumbido Obviamente le va a sacar bastante provecho Recuerden que Azelf es débil O digamos Se mete en mitigar daño especial Y mitigar daño físico La primera mitad de la barra Importantísimo Pega más duro especial Y, o sea Pega más duro nuestro equipo O sea, nosotros le hacemos más daño Si le pegamos especial Y la segunda mitad de la barra Pues es más fuerte Si pegamos físico Tenemos zumbido Y tenemos plancha Llena barras para zumbido Llena barras para plancha Y tenemos también Esta casillita que está por acá Que es zumbido Condena más dos Le vamos a estar bajando La defensa especial Porque aparte Dice esta etapa Que las reducciones de defensa Son más O se sienten más Acá Recupera puntos de movimiento Para su movimiento de entrenador Y tenemos a Blastoise por acá Dos repeticiones Muy importante Que tenemos recupera puntos de movimiento Para defensa X múltiple Si sucede Obviamente es genial Porque llevamos a más 6 De defensa a nuestro equipo También tengo El movimiento Este Que se llama Ataque curativo múltiple Más dos Tenemos probabilidad De curarnos al equipo Hasta lo más alto Recupera puntos de movimiento Y hasta lo más alto Velocidad aumentada múltiple Llena barras por acá Y tengo vínculo foral Para acelerar un poco El movimiento Conti Ok Vamos a batallar Fíjense muy bien Que tengo Inmunidad a golpes críticos Con Lilia Y con Azul Y con Samina Le tengo crítico Impulsor Así que obviamente Vamos a tratar de sacarle Bastante provecho Cada batalla es diferente Voy a mover un poquito Aquí la cámara A ver Para acá Ok Perfecto Ok Vamos a ver Acá lo importante Es saber cuándo pegar físico Cuándo pegar especial Rigón Viva Pegar sabroso Ese Por disquito ¿Cómo se llama? Chupa vida Es bastante bueno Así que vamos a ver Aquí como siempre Internet Con el teléfono Yo no sé qué es lo que se queda pegado Pero miren cómo viene Este pequeño engendro del demonio Miren cómo viene Con esa cara de loco Y tenemos a nuestra guapetona Samina Que se ve hermosa Se ve súper Genial Ok Feliz a los años nuevos Lo primero que voy a hacer Voy a pegar acá Con Samina De una vez Especial El zumbido Porque Le voy a subir el crítico Es con Ribbon V Así que Vamos a ver Qué tal la evasión A ver si Hace lo suyo Aquí normalmente Te pega una confusión Porque es que Son necios Acá Samina Recuerden que ella Se puede ir subiendo El ataque Con cierta probabilidad También Vamos a ver Si lo recuperamos No recuperamos Obviamente esto Es un poquitico Peligroso Porque recuerden Que no tenemos S más 6 de defensa Para defendernos Así que vamos a ver Ok Acá no subimos el ataque El ataque especial Pum Llegamos bastante bien Bueno verdad Samina se sube El ataque especial Es cuando derrota un rival Así que obviamente Acá no lo vamos a estar Sacando provecho Tengo a Blastoisex Vamos a sacarle provecho Ese doble determinación O sea No doble determinación La gente se confunde No es por 2 de determinación Es más 2 de determinación Así nos va a dar 2 puntos de determinación Cuando hagamos el movimiento compi En mi caso Yo quiero llevar Arriba un día 6 estrellas Me parece un compi Que se le saca provecho Es un compi Que mete el movimiento El movimiento compi Después de hacerlo Pues nos da Curación por turno Así que se le saca provecho Además que subirle Esas estadísticas Defensivas Les va bastante bien Y las ofensivas Bueno Tampoco le va nada mal Ok Vamos a ver Voy a pegar un hidropulso Porque recuerden Que también me interesa Tratar Fíjense el daño Que ya empieza a hacer Samina Bastante bueno Ya se activó la condena Mientras le bajemos La defensa especial Para nosotros Genial Acá utiliza el movimiento Por utilizarlo Samina obviamente Va a recibir un buen daño Pero va a quedar bien Va a quedar bien Genial Uf Pegando sabroso Vamos a ver Voy con Uy Creo que lo bajé De la mitad No, no lo bajé De la mitad No está mal Pero probablemente Lo bajé de la mitad Así que recuerden Que cuando bajemos De la mitad De la salud Aquí quedamos bien Igual de salud No está tampoco Nada mal Fíjense muy bien Aquí vamos a tratar Ya lo bajamos Hubiera sido genial Que lo hubiéramos pegado En una plancha Nos curó bastante bien Blastoise Aparte también El movimiento compi Que voy a hacer ahora Va a ser de Genial Fíjense el daño Va a ser de Ribombie Porque recuerden Que Ribombie Uy falló Genial Este Por la evasión Que nos está dando Ribombie Fíjense que Ribombie ahora nos va a dar Una curación por turno Que le viene obviamente Bien a Samina Para que se empiece a curar Poco a poco El movimiento compi O el movimiento en general O el daño que tiene Digamos Voy a meter aquí Barra movimientos El daño que tiene El pequeño Ribombie físico Es el movimiento compi Físico Así que obviamente Nos viene bien Fíjense como le bajamos El ataque Voy por ahí con una plancha Genial Ahí vamos Poco a poco Ya nos vamos curando Obviamente Más lo que se puede Curar Blastoise Fíjense que se activó Vamos con un chupavidas Ahora Aquí nos pegaron Lo importante es que no nos peguen Otro movimiento combi Porque ahí si es verdad Que La cagamos Ok Fíjense que aquí Lo más seguro es que lo tumbemos Ahora vamos con un zumbido A spamear zumbido Spamear zumbido Perfecto Por aquí lo más seguro Es que venga la rapidez Que ahí siempre viene una rapidez Que nos puede hacer algo de daño Lo bueno es que no va a ser crítica Así que no hay ningún problema No nos van a tumbar a Samina Aparte tenemos robustez Uno La que puso Blastoise Que obviamente viene bien Y si no Lo hubiera puesto Blastoise Igual Samina tiene por ahí Su robustez Bastante potente Vamos a pegar otro movimiento Tiene la rapidez Igual ahí nos hacen algo de daño Pero fíjense que El compi es bastante bueno Samina es bueno Pero hay que tener cuidado Obviamente hay que saber Que el daño De nosotros Tiene que ser Pegando Vamos a ver Lo bajamos Así que el movimiento Uy la cagué Bueno no importa Vamos con la plancha Aquí me estoy retrasando Es totalmente mi culpa Totalmente mi culpa Vamos a meter movimiento compi Con Ribbon B Porque estamos por Debajo de la mitad De la barra Vamos a ver Ok Y No me consta Que lo vaya a derrotar Con mi movimiento compi Así que obviamente Voy a intentar Meter otra plancha Con Samina Por si acaso Fíjense que ahora Si tenemos más 5 De ataque especial Así que se viene bueno El daño Si lo tumbamos Bueno vamos a perder Esa plancha ahí Porque la idea es Ajá No la perdimos Al fin de cuentas No la perdimos Y Boom Ok Pegamos bastante bien Vamos a ver si llenamos barra Vamos a spamear Perfecto Zumbido Y ahora miren lo que va a pegar Ese zumbido Sabroso Va a pegar sabroso Aquí si viene una rapidez Lo más probable es que sea Crítica Listo y vamos Vamos curando nuestro Blastoise Vamos a ver si se activa también La curación del Blastoise No porque aquí hay una Muy fastidioso Miren Uy 20.000 De daño de una vez Y créanme Ese chupavidas va a ganar El que va a ganar va a ser el chupavidas Porque es que ya el daño aquí Está bueno el de nuestro equipo Fíjense que aquí nos curó Blastoise Boom Listo Y si no la plancha atrás Sin ningún problema Cualquier cosa viene a la rapidez La robustez la tenemos La de Blastoise Si no Salina también tiene una robustez Así que no había ningún problema Brutal Y la tengo a dos repeticiones Con tres repeticiones Este daño es Absurdo Es mucho mejor Porque ustedes pueden plantearse Fíjense que no hice movimiento Compi con Salina como tal Así que Pueden plantear hacer Es el tablero Específicamente Con condensador Y ultra vínculo Porque así obviamente Cuando ustedes entren en apuros Boom Más duro pegan Más duro pegan Y pegan Pero mucho más duro Ahora Si hubiera tocado Pegar un movimiento Compi Hubiéramos reventado También Y en el tablero De tres repeticiones Tienes seis No tienes cuatro Casillas Para hacer Por aquí tienes una Otra acá Otra acá Y otra acá Para hacer movimientos Compi mucho más potentes Obviamente Tienen que saber Qué es lo que están usando Están utilizando A Salina Un compi que tiene muy No a Salina Pero moza Tiene muy poca salud Bueno Salud la tiene normal Lo que tiene bajo Es las defensas Así que hay que tomar en cuenta Que hay que subírselas Y aparte Hay que cuidarla muy bien Y el daño tiene que ser Boom, 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 boom Sin dejarlo hacer Movimiento compi Ok Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque salió la super mega animación Suscríbanse Díganme qué tal Les ha parecido esta batalla Si tuviera de repente A A Mirto Lo probara Pero es que ninguna De las dos cuentas Me quiere salir Así que no puedo hacer nada Suscríbanse al canal Además Síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook Instagram Todavía más de todas ellas Las tienen por acá Hasta yo mismo estoy laggeado Yo normalmente es por acá Pero ahora es por acá Síganme Otra vez síganme Pero es que me tienen que seguir Síganme Denle ahí y suscribirse Además Entren ya a la comunidad De Telegram y Discord Que están acá abajo En la descripción Para que vayan allá Y Se unan a nuestra Gran familia aquí De la comunidad Godie Master Saludar a las personas Que comentaron el video pasado Tengo por acá Charles Jesús Rigoberto Rome Alexander Martínez Varefudyuri Lemox También Juan Constante Nos Erret Kun William López Coyote Kid Alterotech Vaka Okami Muchísima Muchísima gente Sir Fercho Mario Wright Renzo Yanko Goscán Daniel Bedoya Y Empiero Rodríguez Muchísimas gracias por ver el video Es el combate de Acer Totalmente free to play Todas las misiones Vayan a verlo Así que Ahora sí me despido De este video Varefudy Master Su canal de Pokémon Master Y chao Chao Varefudy Master 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 Varefudy Master